Minutos más de adormir, Pilla Animales. ¡Sí, mamá! ¡Genial! Todavía nos queda un ratito para un juego más. ¿Saben? Me gustaría jugar a algo con música. ¡Y con bailes! Prepararse para ir a dormir es mucho más divertido con Pilla Animales. Ya viene el Disney Junior. Pilla Animales. Ahora, en Disney Junior.